Sentados en este sitio, mientras a nuestro alrededor vemos espacios que pronto estarán desbordados de alegría, juegos y risas, espacios donde con cada descubrimiento, cada aprendizaje, cada juego, se construirá el futuro de Cali, no podemos dejar de pensar que lo logramos, que los frutos de todo el esfuerzo ahora son faros de esperanza y de resiliencia. Hoy presentamos con orgullo el resultado final de esta administración, una ciudad que dejó de añorar el pasado y empezó a construir un futuro en el que todos tenemos oportunidades para vivir mejor, en el que nuestros niños tendrán herramientas para volver a vivir en la sucursal del cielo. Pero este no es el fin, es solo el final de un ciclo en el largo camino que ya muchos habían empezado, porque desde hace años, con sus acciones y comportamientos, hay caleños que han mantenido viva esa tradición que hace que nuestra ciudad sea admirada en todo el mundo. Tradición de apoyo, de fortaleza, de cooperación y de alegría. Por eso, hoy podemos levantar de nuevo la mirada y sentirnos orgullosos de quiénes somos y de lo que dejamos. De que trabajando en todas partes, logramos que Cali entendiera que el progreso solo es verdadero si se construye entre todos, si se impulsa a los que necesitan nuevas oportunidades, si se alimenta a los que tienen hambre, si se abraza a los más débiles y si se educa a nuestros niños para que sean mejores que nosotros. Hoy estamos entregando esta obra, que espero la cuiden, que espero la disfruten y que de aquí salgan muchos muchachos bien educados para tener una mejor ciudad. De manera que se los agradezco enormemente y no les auguro, sino que si le seguimos jalando a la educación, si este gobierno entrante le sigue jalando a la educación, sigue invirtiendo en la educación, sigue dándole posibilidades a nuestra juventud, de tener mejores oportunidades, este país será mejor. Ese progreso que construimos todos cada día es la esencia de esta administración. Ese es el verdadero legado a Hermitage. Esa es la Cali que progresa contigo. Si no le jalamos a la educación, si no le jalamos a la posibilidad de que este país se eduque y que se ahí sale adelante, es con la educación. Si Colombia entera no le invierte a la educación, no estamos en nada. Porque cuando uno da de corazón y con amor, eso lo refleja a uno. Gracias por este colegio, gracias por todo lo que le ha dado la ciudad de Cali, señor Mauricio Armitaz. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga y lo guarde, igualmente a toda su familia.